El punto se valora bien, positivo. Quizás, por cierto, tramo del partido, merecimos algún gol y no pudimos adaptar a las condiciones de la cancha, el clima, que por el momento estaba ventoso, y pudimos desplegar un poco de buen juego. Pero al término del partido yo creo que el punto es justo para los dos. Como te dije, por momento pudimos hacer un poco de superioridad, pero bueno, por una cosa o por otra no se pudo dar el gol. Yo creo que, como te dije, el punto de visita es positivo y más valor se le va a dar si el domingo conseguimos una victoria. Así que arrancar no perdiendo de visitante es bueno, con cero gol en contra también es bueno. Eso quiere decir que a nivel grupal, a nivel como equipo, se defendió bien. Y bueno, el partido del domingo pasa a ser un partido ya crucial, digamos. No va a determinar nada, digamos. Si ganamos no va a querer decir que clasifiquemos, ni si perdemos va a querer decir que quedamos afuera. Pero sí, a medida que van pasando los partidos, la copa se pone cada vez más interesante. Antes, justamente, vaya la redundancia, los partidos toman mayor relevancia. El partido del domingo lo encararemos igual que el partido pasado. Un equipo Florida, donde son fuertes, seguramente no vayamos a jugar en la cancha universal. En la cancha que no está del todo bien, así como la de Quilmes. Sabemos que el equipo Florida en cancha chica se hace más fuerte. Sabemos que ellos juegan bien también, que intentan desplegar un buen fútbol, que eso fue lo que los llevó a salir campeón de la Copa B. Así que trataremos de estar concentrados al máximo para dar ese pequeño salto y sumar de a tres, que es lo que más queremos. La verdad que no fue fácil el cambiar de chip, el que muchos jugadores hayamos practicado dos o tres prácticas y ya estemos de titulares. Eso quiere decir que el grupo tiene que estar bien, porque hay algunos que, bueno, que perfectamente lo pueden tomar a mal, pero como te digo, hay un buen grupo, positivo, todos tirando para el mismo lado, todos entendieron la situación, que es obvia. Así que, bueno, había que cambiar de chip, se cambió y el empate deja un sabor dulce, deja un sabor dulce. Por ahí se podría haber ganado, siempre aspiramos a ganar, pero no está del todo mal.